¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor ¿Quién lo diría? Que yo danzaría tu gloria, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡De su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que yo avanzaría en tu casa, Señor, ¿quién lo diría? Que yo avanzaría en tu gloria, Señor, voy a beber la compostura Delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti, voy a beber la compostura Delante de ti, que me importa que me digan, aleluya Lo hago solo para ti, que me importa que me digan, que me digan que soy loco Si no, lo hago solo para ti, que me importa que me digan, que me digan que soy loco Si no, lo hago solo para ti Aleluya, Santo, Señor, Dios ¿Quién lo diría? Aleluya Que yo lanzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor, ¿quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor, ¿quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor, ¿quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor, voy a perder la compostura Delante de ti, voy a cantar, voy a cantar, voy a reír Lo hago solo para ti, lo hago solo para ti Lo hago solo para ti, lo hago solo para ti Que no importa que me digan aleluya, voy solo para ti Cristo vive, que es un hombre